Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del sábado 21 de septiembre del 2024 37, 35, 21, 09, 20, 10, 34, 20, 31, 36, ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!